Es el bebecito que me quiero contar Eso es un pijama, baby Eso no es una pijama No te gusta mi outfit, baby Ay, qué bonito Baby, ese es un baby No te gusta, baby Como tan románticas Baby Hola, baby, ¿cómo están? Para los que no nos conocen Yo soy Rubi Mi esposa se llama Adriel Y también tenemos dos albondiguitas Milani y Skylin Y también los invito a que nos sigan En nuestras redes sociales Que es Instagram, Facebook y TikTok Vayan y síguenos, chicos Y también los invito a que sigan El nuevo canal de mis albondiguitas Que es el mundo de Milani y Sky Y aquí andamos en el centro comercial Y la traigo como un cangurito Uy, chicos, hoy me tocó adelantarme tan temprano Por eso no tan podonga, literal No me arreglé hoy Oh, my God Hoy en la noche tenemos una boda Y se me hacen tan bonitas las bodas Como tan románticas Oh, alguien dice hola Me distrajo el señor, literal Este, bueno, chicos Como ya vieron en el título del video Este, el día de hoy le voy a estar haciendo una bromita O agarrando la reacción de Adriel Este, voy a aprovechar que tenemos que ir a una boda Hoy, este, se casa una de las mejores amiguitas de mi hermana Uy, la carita de Sky bien contenta Y entonces, hoy me voy a estar diciendo Súper, mega provocativa Súper sexy Ahí enseñando piernita De todo Yo sé que les he hecho este tipo de video Ya muchas veces Pero este va a ser un poco diferente Esta vez no voy a parar la broma Cuando Adriel me diga Ah, me estás rebando, me estás rebando Bla, bla, bla No la voy a parar Voy a llevar esta bromita al extremo Hasta el final O sea, llegando casi sí al salón Para que Adriel de verdad sí se la crea Ok, escogí este de aquí Y también voy a agarrar la matita rojita ¿Qué opinan? So, ya estamos en la casa Ya cambié Ya cambié a mis albandiguitas Oh, dice que está cooking Está cocinando Y también por acá está Skylene Mamá, Sky Oh, mi gorda Bueno, le tengo que arreglar este chonjito Este So, Adriel ya va a llegar Como en unos Ay, tan bonito mi niña Como en unos 10, 15 minutos Estoy como súper mega emocionada Pero súper nerviosa al mismo tiempo Porque Ustedes saben que cuando yo le hago bromas a Adriel Cuando caen mis bromas Es súper mega celoso Se le sale lo tóxico Y pues Estoy muy segura que de seguro va a decir Like, no, es una broma ¿Dónde está la cámara? O algo así me va a decir Pero esta vez O sea, voy a llegar hasta el final Hasta el final de esta broma O sea, me voy a ir así Vestida toda descarada Pero bueno chicos Desean mi suerte ¿Mami quiere una banana? Aquí, mamá ¿Quieres me sito aquí? Oh, ok Hola, papá Hola, papá Tu tienes una guagua? Mira el vestido, si te gusta este o les pongo al otro Ah, parecen que miguitas Milani lleva todo en día Que es un perrito Dice que es un guau Es un guau, es Kaiser Bueno, ven, arréglate ya pues Se nos está haciendo bien tarde Vente con mamá Vente con mami Vente con mamá Ok, arréglate, bebé Yo ya no más me cambio No, ya estoy ready No, ya tengo que poner ropa Baby, ¿todavía no estás listo? Ya voy, ya voy Ya cámbiate, ya más tenemos que ir Es para que ya estuviera subiendo las minas Ya cámbiate tú Yo ya estoy lista Es el peguecito que me fui a comprar Eso es un pijama, baby Eso no es una pijama No pasa, ya se está haciendo la balanza que te he visto así provocativa ¿Qué? Ay no, baby, ya No, ya no Ve, esto es Chanel Ok, tú que sabes de marcas Este es un baby doll Este no es un baby doll Este es la moda, ok ¿No has visto todas? ¿Cómo anda Cardi B? ¿Cómo andan todas las artistas? Así, ok Tengo que resaltar Este es un baby doll Este no es un baby doll Cámbiate Cámbiate Si no estás haciendo Ok So, ¿cuál bolsa? Ay, qué bien La cabeza de la chiquita ¿Vas a hacer para que me hagan la chiquita o no? Esa que siento que se va a hacer así Ya sé cómo me está haciendo la casa, oye Sé que me está haciendo la luz ¿De qué estás armando? ¿Por qué no te gusta mi outfit? I mean ¿Por qué es eso? Mira Mira Qué bonito ¡Voy a ti! Oye, ese es un baby doll ¿No te gusta baby? Ay ¿Qué? Arnel, combina con pistachos ¿Qué es eso? Te voy a esconder todas las cámaras Lo que hayas de tu rocita Pes, eso no va a dar de nuevo ¿Qué es lo que va a pasar? Oye Ya sé que estás haciendo la domita ¿Cómo? Mami, vamos ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es? Yo así me voy a ir, bebé Así me voy a ir Mami ¡Voy mamá! Como voy a la grande Yo creo las noches de las niñas que no es un baby doll que yo así me voy a ir haciendo Kim Kardashian, Kylie Jenner todas babe, has ido así de serio todo el camino ¿por qué hablas? ¿por qué dices eso? porque esa madre por hacer mucho Chanel, Giuseppe lo que tú quieras, Philly Play, Bottega la marca que tú quieras manden un baby doll que no es un baby doll es un vestido todas las famosas lo traen Kylie, Kim Kardashian se tomarán fotos, lo que tú quieras pero no se van a una fiesta así ¿cómo no? si tú te quieres ir a hacer el ridículo no voy a hacer el ridículo algo de la moda muy diferente si te hubiera visto de mamá hasta se hubiera quedado la de la a tu mamá le hubiera gustado tu mamá siempre es tu mamá siempre te hubiera gustado para que estés en la casa para lo que tú quieras no, para que vayas a una moda porque tal vez ahí es una señora exactamente ahí va a haber señoras gente, mujeres casadas exacto, señoras si crees que les va a gustar que los esposos pasen cerca de ti ya, o sea, mayor de edad no saben lo que es la moda se te ve el calzo babe, no puedo creer que de verdad me vas a dejar ir así yo si ya vienes así no, regresate babe date una vuelta se nos va a hacer tarde ahora sí de verdad date la vuelta ahí tengo el vestido en la cama please no, no te vas así baby no, qué vergüenza, pena tres prendidas las dos brujitas y ya mami es para que se te quita la taza así no bebé no, no me bajo de la camioneta ¿esto es un baby don? sí, obviamente regresate no se tienen que bajar ustedes ni las niñas, rapidito dos minutos ¿se tiró el baby? ahorita te lo paso oh, se le cayó su coco espérame que me tengo que rezar porque tu mamá venía de un baby doll no ¿no? ¿ves? ella sí está de mi lado mamá y nosotros le pintamos el foquito a la GoPro por lo mismo como para no saber cuándo está prendido o apagado o no se ve el foquito propagando oh my god ve no puedo creer que o sea Adriel literal me dejó salir de la puerta de la casa así o sea me subí al carro no y ¿saben qué fue? el más pena todavía que la vecina de enfrente estaba regando sus plantas y yo así como que ay no lo vi allí en tacones y nomás la gringa nomás se me quedó y anda así como que está y acá o sea que otras influencers youtubers y cosas se visten así pues o sea acá yo por el momento dije no pues quiere andar llamando la atención la tóxica no la vamos a dejar no obvio no 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 esto es mucho like mucho like si me quito la bata Dios mío ya imagina ahí como iban a estar las señoras conservadoras Dios mío se va con el demonio esa pecadora de ahí ni siquiera la atoraste bien esta madre mira como no pero no se mueve se tiene que ajustar cuando la vas a usar para grabar se ajusta porque yo siempre la traigo es que no sé ya me cambié no puedo creer que Adriel de verdad me iba a ir me iba a dejar ir toda así descarada ok ahorita cuando lleguemos al lugar me bajo y les enseño mi vestido y este es mi aop nada que ver con el anterior también no ven en los comentarios ahora la tóxica baila la víbora de la mar vamos a grabarla a ver si se cae la tóxica se rajó la tóxica bueno que paso no tengo no respiro no es que iba muy rápido a la una a los dos y a las que onda que onda chicos me voy levantando apenas ah ando bien desvelado bien crudo hablo la tóxica hace ratito me estaba contando que anda llena de ampollas en los pies por los tacones que traía voy ando en el gimnasio y dice que no puedo hacer ni ejercicio me dijo que anoche se le olvidó cerrar el video la broma prank no sé lo que había querido o sea la tóxica se me pidió que lo cerrara ahorita que estaba aquí en la casa se me va levantando pero bueno chicos pues si les gustó la bromita reacción no sé que quiso hacer la tóxica con su baby doll no estuvo chingón la verdad si me creí que si yo era así ya a la boda dije verga se va a ir enseñando todo pero pues pues cada quien no o sea yo respeto si ella se lo quería poner pues ni modo no obviamente ya nunca falta el respeto ni nada y es pues es buena esposa pues a lo mejor es la moda no si quiere si está de moda ese rollo pues ni modo pero bueno chicos pues si les gustó el videito la tóxica la broma la reacción lo que haya sido déjenle un like ahí comenten compartan ya saben puro team Madrid el team mamalón nos la vamos a cobrar ya más adelantito se vienen bromas cosas mamalonas y pues ahorita me voy a tomar las micheladas chicos a su salud y a mi salud que ando bien crudo nos vemos en otro videito main family ya saben team Madrid team mamalón y pues también por ahí team tóxica las que sean team tóxicas nos vemos en otro videito los queremos un chingo chau